Os voy a contar una historia donde los niños son los verdaderos protagonistas. Era una tarde de otoño en el colegio Hipódromo de Melilla. Las hojas secas caían de los árboles y se amontonaban en el patio formando alfombras doradas. Los niños corrían entre ellas, lanzándolas al aire y riendo con cada crujido. Pero había un niño, Juan, que no participaba. En lugar de jugar, se dedicaba a barrer las hojas, apartándolas del camino. No piséis las hojas, se ve todo sucio, decía con seriedad. Los demás niños lo miraban extrañado, pero continuaban jugando. Un día, mientras Juan barría otra vez, un viento fuerte sopló y sopló, esparciendo las hojas por todo el patio. Los niños empezaron a reír y sin poder contenerse más, Juan soltó la escoba. Vio a sus amigos tan felices, que por primera vez se lanzó a jugar con ellos. Comenzaron a correr juntos, levantando montañas de hojas y arrojándolas al aire, entre risas y juegos. En ese momento, Juan entendió que era mucho más divertido pasar tiempo con sus amigos y, cómo no, entre las hojas que caían de aquellos árboles anaranjados. Juan también entendió que las hojas no eran ningún problema, sino que formaban parte de la diversión. Y desde aquel día, las tardes de otoño, en el colegio hipódromo de Melilla, eran unas fiestas de hojas volando y niños felices, porque todos jugaban juntos. Entendieron que el valor de la amistad era muy importante y desde aquel entonces se volvieron inseparables. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado, se ha museado.